Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros, nos encontramos en el espacio de entrevista de Informa TVX en esta emisión del viernes 25 de noviembre. Ya está conmigo el diputado Roger Blandino Nero del grupo parlamentario del FMLN y el tema que vamos a desarrollar con el diputado Nero es el caso Atilio Benítez, resolución de la comisión especial. Bienvenido diputado, un gusto. Un gusto Carlos y un saludo a toda la audiencia de este programa, a todos los salvadoreños y salvadoreñas que miran TVX. Gracias por tomar la invitación diputado Nero y acompañarnos en el transcurso de estos minutos que vamos a hablar sobre este tema que ha estado en debate en las últimas semanas en la Asamblea Legislativa y como usted bien sabe se creó una comisión especial para proceder o dar al lugar o no del antejuicio al señor Atilio Benítez, que hasta este momento tenía el cargo de diplomático, de embajador de El Salvador en Alemania y otros países. Pero entrando directamente con la entrevista, diputado Nero, hay un aspecto. ¿Cuáles son las razones por las cuales el grupo parlamentario del FMLN, GANA y PCN proponen que no hay formación de causa de antejuicio al señor Atilio Benítez? Bueno, yo quisiera en primer lugar recordar que este tema, antes de crearse la comisión de antejuicio, cuando fue estudiado el requerimiento de la Fiscalía General de la República, nuestra fracción sostuvo, amparado en lo que dice la ley y en el marco exactamente de cosas que ha resuelto la misma sala, que no había pertinencia para aceptar el requerimiento por vicios formales. Eso fue en aquel momento desestimado, aunque efectivamente al menos tres requerimientos de procedimiento no se cumplían. Aún así fue integrada, se decidió la creación en el pleno de la comisión de antejuicio. Ahora, lo que tenemos ya no es solamente la convicción de esa falta, de esos vicios de formalidad, sino la convicción plena de que no hay razones para que pueda llevarse adelante un desafuero para el juicio al general Benítez. Este es un asunto que tiene a la base razones objetivas, determinadas por el dicho de 12 testigos que desfilaron frente a la comisión y que justamente son testigos que aparecen citados por la Fiscalía General de la República en el requerimiento. Hay un aspecto acá que quiero destacar, por declaraciones de la diputada Jacqueline Rivera, que también fue parte de esta comisión, ella menciona que aquí hay un acto de mala fe de los fiscales que configuraron el requerimiento y que se asesoraron mal y hay una configuración delictiva artificiosa. ¿Cómo llegó a esta idea el grupo parlamentario de la FMLN para establecer una configuración delictiva artificiosa o que fue un acto de mala fe? Mire, ¿cómo puede usted entender, o un salvadoreño medianamente conocedor de cómo se tramita la legalización de un arma, cómo se puede entender, por ejemplo, que la policía decomisa unas armas en la casa del general Benítez y le solicita a la Policía Nacional Civil que le informe si están debidamente registradas? Cuando todos sabemos que la Policía Nacional Civil no lleva registro de armas. Ese registro lo lleva la división de logística de la Fuerza Armada. Si eso no lo sabían los fiscales del caso, es crasa, ignorancia, que nosotros creemos que no es así. Segundo, ¿cómo podemos nosotros calificar el hecho de que el testigo criteriado, por declaración de un testigo, que es un señor del Departamento de la Unión, viene y nos dice en la comisión que ha sido citado por la Fiscalía para conciliar con el testigo criteriado por el delito de estafa del que, en teoría, el criteriado ya estaría exonerado? Pero la Fiscalía, jugando un papel de intermediación para conciliar, nosotros nos preguntamos, ¿sabrá el juez de la causa que el testigo criteriado está conciliando? ¿Por qué razón, habiendo sido ya criteriado el hombre este está en la necesidad de ponerse de acuerdo con las víctimas de estafa? Entonces, pensamos, aquí hay algo de mala fe, algo de mala intención. Yo no puedo señalar al señor Fiscal General de la República, pero es posible que los auxiliares de él estén en un juego distinto. Usted mencionó al inicio de la entrevista, diputado Nerio, que hay insumos que tomó en consideración esta comisión especial para establecer un dictamen que se espera, pues, sea abordado en el Pleno Legislativo. Particularmente, se mencionó el requerimiento fiscal, es decir, solo para ratificar, ¿los diputados leyeron y abordaron el requerimiento fiscal que presentó el Ministerio Público? Por supuesto, el requerimiento fiscal, un documento de más de 70 páginas, fue de conocimiento nuestro, lo hemos leído todos los miembros de la comisión, supongo. Puedo dar fe del caso del FMLN, hemos conocido el documento en sus detalles, y señalo que los 12 testigos que fueron llamados por la defensa técnica del señor General Benítez, no son testigos sacados de la manga y la camisa o desconocidos de la causa, son 12 testigos que señalan el requerimiento fiscal como o víctimas o afectados, y ninguno de los 12, oiga bien, ninguno de los 12, siquiera pudo afirmar que conocía al general, que había hecho trato con el general, que le había pagado dinero al general, ninguno. Hay un aspecto que me llama la atención, diputado, porque no pudo generar sospechas a los miembros de la comisión especial, el asunto que retrato, que es parte de las indagaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República ha mencionado, sobre el uso de un decreto transitorio en el cual se permitía la legalización de armas en un periodo de tiempo, y según la Fiscalía General de la República, estas prácticas iniciaron en marzo de 2010, es decir, el decreto transitorio era entre mayo 2009 y julio de 2009, pero, según alega la Fiscalía General de la República, Atilio Benítez inició una trama de compraventa de armas, tratando de legalizarlas fuera de ese periodo. ¿No le generó sospecha a los miembros de la comisión una práctica así? No, porque varios de los testigos pudieron aclararnos cuál era el procedimiento. Resulta que el decreto tuvo una vigencia de alrededor de 45 días, y vencido el decreto, todas las armas que ingresaron aún no tenían una solicitud de legalización, porque el primer paso es el arma se presenta para el trámite y pasa a inspección, a evaluación de la policía, de distintos entes que tienen que verificar que el arma esté completa, que tienen que verificar que el número de series sea el correcto, que no hayan sido sustituidas piezas, que no esté señalada el arma en un caso criminal, etc. Ese procedimiento, como nos explicaron, puede durar desde pocos días hasta muchos meses, de acuerdo a la complicación del caso. Finalizado este tiempo, que pudo haber sobrepasado el tiempo del decreto, hay una declaración de que esa arma puede legalizarse a favor de la persona solicitante. Es entonces que se presenta la solicitud, pero el arma entró en tiempo. Lo que no entró en tiempo es la solicitud por un procedimiento que las autoridades deben de seguir. Cuando ellas cumplen, al final su investigación, dictaminan, el arma no tiene problema y puede inscribirse. Entonces opera la solicitud, pero en tiempo entró, en tiempo del decreto. Eso nos quedó sumamente claro con las explicaciones que dieron un exdirector de logística que fungió en ese periodo y otros militares que fueron parte de ese proceso. ¿No le generó tampoco una suspicacia el hecho de, como usted mencionaba, entre los testigos, personas que pudieron haber estado involucradas en el Ministerio de la Defensa, que eran encargados de la logística y del registro de armas, el hecho de que mencionaran que no conocían al señor Atilio Benítez, cuando evidentemente él ostentaba un cargo como viceministro o como ministro de defensa. ¿No generó esa sospecha el hecho de que no se conocieran, a pesar de que eran parte de la misma institución de la Fuerza Armada? No, quizás una precisión. Estoy refiriéndome a las personas que alegan haber sido víctimas, porque hubo una parte de los testigos que alegaron haber sido víctimas. Hubo un testigo que dijo, yo fui secretario del señor viceministro, por supuesto que tenía que conocerlo, pero los que son víctimas, que compraron un arma, que se sienten estafados, que se sienten afectados, estas personas, ninguna afirmó conocerlo. Hay un caso mucho más delicado que me reservaré a hacer de conocimiento público, porque esperaría mejor la sesión especial, porque hay incluso una configuración de una figura delictiva de uno de los testigos de la Fiscalía, que llegó a afirmar situaciones que contradicen sus propios desarrollos como profesional. Así esta pregunta, y qué bueno que hace la precisión, diputado, porque la Comisión Especial puede llamar a aquellas personas que considere pertinentes, y consideraron algún momento llamar para que diera información o algunos datos a las personas que estaban al frente de la dirección de registro, del tema de las armas, para que pudieran ampliarles y explicarles a ustedes cómo se hacían estos procedimientos, digo, para tener los contrastes, porque también tuvieron información de aquellas personas, como usted recién mencionaba, que se sentían vulneradas o afectadas, y que fueron tomadas en cuenta por la misma Fiscalía. Como nos mencionaba, de que estuvo con nosotros un exdirector de logística de la Fuerza Armada, estuvieron con nosotros investigadores también, un exsecretario del despacho del Ministerio de la Defensa, que son conocedores del ramo, y también han sido parte de la Comisión, ya estoy hablando del caso de los diputados, personas que si bien no tienen la experticia fina, digamos, de estos temas, tienen conocimiento como el doctor Parker, que ha sido jurídico de la Fuerza Armada en el pasado, o el coronel Almendariz, que es militar. Llamaba la atención también esto, que una de las disposiciones que tiene la Comisión Especial, o la creación de una Comisión Especial de Antejuicio, según el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, es que en este marco de investigación puede acudir y auxiliarse de cualquier institución de gobierno. ¿Cuáles fueron algunas de las instituciones que ustedes convocaron? Sabemos, bueno, ya se ha mencionado el caso del Ministerio de la Defensa, pero en el caso de la Fiscalía General de la República, o se contrataron, o se buscaron, por ejemplo, expertos, peritos en el tema de armas, para que les pudieran explicar esto, si fueron parte también de esta discusión o de información que le brindaron a ustedes. Nos basamos fundamentalmente en los materiales aportados por Fiscalía General de la República, que consta en el requerimiento, y a petición de la defensa, esto fue una petición expresa de la defensa, se solicitó al tribunal que lleva el caso, donde resultó criteriado el coronel González Quesada, y condenado el teniente Figueroa, el expediente del caso. Esto a raíz de que se conoció de esta conciliación que se estaba haciendo entre la Fiscalía General con el testigo criteriado. En algún momento también se mencionó que en este caso podía existir injerencia del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué se sostiene esta idea de que el gobierno de los Estados Unidos pudo haber tenido injerencia para el abordaje, el tratamiento, o la decisión de esta comisión especial, particularmente con el caso del señor Benítez? Mire, hay una serie de datos que sueltos no dicen nada, pero que al ponerlos en conjunto uno se da cuenta que esas cosas no ocurren por casualidad. Desde el cambio de decisión que había originalmente en la decisión, en la comisión que estudió si procedía a crear la comisión de antejuicio, y sorpresivamente hubo modificaciones de opinión, y en los corridos de la Asamblea las cosas ya saben por qué se dieron los cambios. Y segundo, el extraño hecho de que en Panamá a la familia del general Benítez se le detuviera y se le eliminara las visas por agentes de un gobierno que no era el panameño. Entonces, cuando uno empieza a ver esa serie de situaciones sumamente extrañas, no puede menos que pensar que hay intereses que no son justamente los de llegar a profundizar en una investigación por un delito que en toda la documentación que tenemos, yo aquí traigo una pequeña muestra, no existe una base. Ok. Tenemos que hacer una pausa, diputado Nero, y me gustaría que sigamos abordando el tema en el segundo bloque, pero antes quiero recordarles que recarga 15 dólares, llévate gratis un chompipollo, navegación WhatsApp y minutos a todas las redes, porque Movistar elige todo. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros, en el espacio de entrevista viernes 25 de noviembre, nos acompaña el diputado Roger Blandino Nero, del grupo parlamentario del FMLN, y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es el caso Atilio Benítez, resolución de la Comisión Especial. Retomando entonces lo que hablamos en el primer segmento, diputado Nero, me llama la atención esto, ¿no? Y planteaba esa pregunta, el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos, o la presunción de que el gobierno de Estados Unidos, en alguna media, podía tener alguna participación en esto, ¿no genera la idea de que podía tener algún dato o alguna información con la cual establecía esta sospecha? O, podríamos decir, había un interés, otro tipo de interés sobre este caso. ¿Cómo lo valora usted, diputado Nero? Mira, en todo caso, si eso fuese así, esto debe haber sido canalizado a la Fiscalía General de la República. Punto. Porque El Salvador es soberano. En materia de aplicación de justicia con los salvadoreños, El Salvador es soberano y no necesita de que nadie le venga a decir, ni a recomendar, ni nada. De tal manera que nosotros pensamos de que si a la Fiscalía se le aprueba o se le traslada información, hay vínculos, hay mecanismos, existe el Interpol, existen otras instancias, otros convenios de Estado a Estado que permiten eso. Lo que no permiten es que alguien se inmiscuye en los asuntos internos de otro país. Eso es distinto. Entonces, nosotros creemos de que una vez el proceso vuelve a la normalidad, en el sentido de que la Comisión hace su trabajo, la Comisión emite un dictamen, la Asamblea Legislativa determina los pasos a seguir en base al reglamento, pues ese es el cauce que hay que darle las cosas. Diputado Nero, otro de los aspectos que se ha discutido en los últimos días es que hay una negociación entre los grupos parlamentarios respecto a no llevar la causa de antejuicio del señor Benítez respecto a la toma de decisión sobre la Corte de Cuentas de la República que se dio el día de ayer de las personas que están ahora como magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué piensa usted sobre esta idea? ¿Qué es parte de la negociación? No continuar la causa de antejuicio para configurar personas afines a ciertos intereses en la Corte de Cuentas de la República. Yo se lo he expresado a algunos colegas suyos, mi personal repudio a esa especulación que generó un periodista y un medio de prensa. Es algo absurdo. A nosotros, como Comisión Especial de Antejuicio, se nos mandató por el Pleno analizar si era procedente desaforar al general Benítez y el reglamento lo que nos dice es que la procedencia del hecho pasa por las pruebas que puedan llevar a la convicción de que se merece hacer un juicio, desaforar a la persona porque ha cometido presuntamente un crimen. Hay indicios de su participación. La conclusión a la que hemos llegado nosotros es que no hay esos factores y cualquier abogado puede venir y ver los documentos, conocer los testimonios que dieron los testigos y darse cuenta, como dijo Jacqueline Rivera en la última sesión de la comisión. Y si se va al juicio, ¿cuál va a ser la declaración de los 12 testigos que nos vinieron a ver y que juraron, bajo palabra de honor, decir la verdad? Si llegaron a decir mentiras a la comisión y van a un tribunal a decir otra cosa, van a terminar presos. O sea, no pueden alterar lo dicho. Y lo dicho está filmado, está grabado, está taquigrafiado y está puesto en papel y debidamente firmado por cada testigo. Libre de presiones, libre de amenazas, o sea, la gente ha llegado a decir lo que le consta. De tal manera que sí, desarmado por los propios testigos de la fiscalía, la presunción de responsabilidad, ¿por qué la comisión va a mandar a juicio al general? Algunas personas decían, y yo creo que tiene validez, decían, sería importante que él vaya para que de una vez por todas desvanezca esta situación. Puede ser, pero eso sería reforzar el indicio de que a lo mejor es culpable de algo que no se nota en nada de lo que hemos visto. Primero eso. Segundo, cualquier periodista serio que haya estado, yo tuve la oportunidad de estar en la comisión política el martes porque la diputada Norma Guevara me pidió que la sustituyera. Ella es la responsable de esa tarea. Y fue el día que se pusieron en común los nombres de los señores profesionales que los distintos partidos proponían para ser considerados del estado total. Y lo simpático es que habiendo habido esa afirmación periodística, cuando uno miraba la lista de nombres, no coincidían los de Gana, los del Frente, ni los del PCN. Es decir, una mentira del tamaño de catedral construida para justificar no sé qué cosa. Diputado Neryo, nos gustaría que nos explique un poco el procedimiento que viene después. Entiendo, ya hablábamos antes de entrar al aire, que ya está definida una comisión, una sesión especial para la próxima semana, que es el jueves, y entiendo que el señor Benítez se va a exponer ante el Pleno Legislativo para dar sus argumentos y sus puntos de vista para la toma de decisión que harán los 84 diputados. Coméntenos un poco. El general Benítez, desde el primer momento, hizo llegar a la Comisión de Antejuicio una nota a través de sus apoderados, donde solicitaba el derecho a la defensa técnica y el derecho a lo que se conoce como la defensa material. Por tanto, ahí estaban sus abogados en la comisión y ha estado él presente en todas las deliberaciones, excepto en la última, que es donde definimos qué hacer. Él tiene el derecho, en la sesión solemne que está convocada para el próximo jueves en la mañana, él tiene el derecho porque ahí serán los debates finales. Es decir, el dictamen de la comisión sustenta un planteamiento en donde se opina que no hay lugar al desafuero, pero no es la comisión la que decide. Quien decide es el pleno legislativo y el pleno legislativo puede decir por mayoría no estamos conformes con lo dictaminado. O puede decir, respaldamos el dictamen emitido por la comisión. O puede darse una tercera situación, que ni una ni otra opción alcance los 43 votos. ¿Eso qué significaría? ¿Regresar a la comisión especial? No necesariamente. Lo que significaría es qué pasa cuando en un tribunal de conciencia no hay convicción de la responsabilidad de los hechos que se le acumulan a una persona. En principio nosotros pensamos que la duda, la indefinición favorece a la persona señalada. Porque si no hay resolución en sentido negativo contra el señalado, quiere decir que nadie está convencido o que una suma importante de quienes tienen que decidir no están convencidos de que es lo correcto. Para el grupo parlamentario del FMLN particularmente lo pregunto, diputado Nario, este caso en particular, la información que ustedes han podido obtener, los insumos de los testigos y otros datos periciales y demás, no genera la idea o por lo menos la iniciativa de ver si estas prácticas de una red o una posible red o prácticas que puede tener una red de tráfico ilícito de armas se puede indagar dentro del Ministerio de la Defensa. Por lo menos lo menciono como una sospecha. Derivado del debate de este caso no genera la suspicacia de decir, bueno, podríamos ver que este caso implica investigar, indagar o saber cuáles son las prácticas que se tienen en el registro de armas, qué pasa con algunas armas que pueden ser, que han sido incautadas del conflicto armado, u otras armas que tienen otros orígenes. ¿No ha generado por lo menos esa sospecha para tratar de indagar a raíz de este caso? Como no hemos tenido que hablar sobre el tema y darnos cuenta de que hay situaciones que se debe mejorar su normativa para establecer controles mucho más efectivos, pero también nos preocupa de que un caso como este, que evidencia que efectivamente se produjo un tráfico y una comercialización de armas de propiedad del Estado o de armas incautadas puedan con tanta facilidad salir. Y es tan delicado porque resulta que hoy tenemos un fenómeno nuevo en este caso. Cuando se conoce que se está señalando por la Fiscalía al General Benítez de ser responsable de esto por el decir de un testigo criteriado que es el que aparece sin lugar a dudas implicado en todo, eso está así. Resulta que el único condenado que es el subalterno de este coronel ha pedido que se revise el caso y tiene desde el punto de vista legal derecho porque a él lo han condenado por todos los delitos de los que se le acusa al general por la venta de las mismas armas. Entonces, si él es el condenado y el otro también es acusado, ¿en qué situación queda un proceso? Y quiero aclarar otro detalle. Esta es una investigación que llevó varios meses y nunca estuvo en la investigación el nombre de Benítez. Es el día de la vista pública que la Fiscalía retira al Coronel Quesada, González Quesada, y le dice, mire, le ofrecemos el criterio de oportunidad. Y el tipo, sabiéndose hundido, acepta. Acepta el criterio de oportunidad y deja, como decimos en buen salvadoreño, sembrado al subalterno de él y se presta para declarar en contra del superior de él. Esto ha abierto ahora para el teniente Figueroa la oportunidad de irse a pedir revisión del juicio. Y ya lo hizo. O sea que al final podemos terminar en una situación bien complicada. Con la claridad de que Benítez no tiene responsabilidad, con el criteriado que está implicado a fondo en todo, liberado de responsabilidad porque le ofrecieron criterio de oportunidad, y con la posibilidad de que en una revisión del caso, dada toda esta artimaña que se construyó, termine libre el único condenado. Ese es el escenario que hoy se ha presentado. Por eso es que es importantísimo lo que usted dice, que es el centro de nuestra reflexión. No podemos darnos el lujo en El Salvador con todos los problemas de violencia y de armas que se trafican en este país, tener fragilidad en los sistemas y mucho menos tener fragilidad en la forma que se manejan desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista judicial o desde el punto de vista de la institución militar estas situaciones. En esta sesión especial que se va a realizar la próxima semana, diputado Nerio, ¿tendrá oportunidad el señor Benítez de responder interrogantes que le formulen, en este caso, a los diputados de diversos grupos parlamentarios? ¿Por qué lo pregunto? Por el hecho de que se podría plantear o preguntar este escenario que usted ha mostrado, que ha dicho en estos instantes, de decir, bueno, están involucradas otras piezas y otras personas, sería la oportunidad para que el señor Benítez aclarara, dado el cargo que tenía en esa época, como viceministro de la defensa, posteriormente como ministro de la defensa, sobre un tema que sí requiere de asunto nacional, que es importante ver, cómo obtienen armas o cómo hay flujo de armas en el país y si algunos provienen de la Fuerza Armada o de dónde provienen. Mire, la sesión solemne está diseñada para que tanto la fiscalía como la defensa hagan uso de la palabra para exponer sus alegatos al pleno y tratar de demostrar la justeza de las razones que argumentan. En ese marco, ignoro realmente si el general Benítez estará en el interés de expresar opinión o si lo va a hacer a través de su defensa técnica exclusivamente. Esa es una decisión exclusiva de él. Pero, digamos, ¿hay un espacio para interrogantes, preguntas o está planteado de tal manera en que expongan cada una de las partes sus alegatos y luego viene un proceso ya de deliberación del pleno para tomar una decisión? El pleno tiene que deliberar y dar una resolución al tema. Hasta este momento, en los sondeos o acercamientos con los diversos grupos parlamentarios, usted ve que las condiciones están dadas para que sea favorable, que no exista causa de antejuicio. Entiendo por qué mencionaba el coronel Almendariz, el diputado Almendariz, que el PCN lo lleva a discusión de su grupo parlamentario porque todavía no tienen un posicionamiento definido. Arena se abstiene, pero no tenemos claro el punto de vista. Y luego se menciona que entre FMLN y Gana sí estarían dando sus votos para no causa de antejuicio. Mire, yo no sé cuál es la valoración que tendrá el partido Arena. No hemos escuchado ni en la comisión de antejuicio una opinión del doctor Portillo Cuadra o de la diputada Alejandrina Castro en ningún sentido. No sabemos si están a favor o están en contra, si están convencidos o no. Por otro lado, el diputado Almendariz sí expresó muy claramente que él llevaría a consulta en su fracción, en su grupo parlamentario el tema. Y por nuestro lado, hemos trasladado a nuestro grupo parlamentario la valoración que tenemos y las conclusiones que como equipo de trabajo delegado a las que hemos llegado con la diputada Jacqueline Rivera. De manera que yo podría afirmar en este momento que los 31 diputados del FMLN tienen claridad de la situación. No puedo hablar por las demás fracciones políticas. Sus representantes en la comisión, uno ya firmaron el dictamen. Uno puede presumir de que eso expresa el aval de sus grupos parlamentarios también, pero eso se verá en el pleno. Cierro con este punto. Parte del requerimiento también fiscal era el tema de algunos de los compradores y algunos de los compradores estaban vinculados al mundo empresarial. Menciono particularmente, sale el nombre de Carlos Araujo de Sersky y sale el caso de Marco Fortín Hueso. En este caso también, ¿qué tanto puede ver o considerarse como la comisión quiénes eran los compradores o como lo presenta la fiscalía, supuestos compradores de estas armas que se los vendió supuestamente el señor Benítez? Mire, el universo de compradores es muy diverso. Hay desde una señora coleccionista de armas que yo me asusté porque es propietaria de 225 armas, hasta estas personas que usted ha mencionado y otras personas de origen mucho más humilde o gente que está en el nivel de participación en la vida política en algún momento de su vida. Es decir, es muy variopinto el universo de afectados que denunciaron haber sido estafados o sentirse defraudados del coronel Quesada, porque justamente él fue el que estuvo involucrado directamente en el negocio y el teniente, según toda la documentación que tenemos y todo el decir que han expresado los testigos. De manera que yo me preguntaba, así en la plática con la almohada, bueno, y de tanta arma y donde los precios no bajan de 5 mil dólares, si la fiscalía ha sabido en Dubái que había un millón y medio de dólares, ¿cómo no sabe cómo se han movido las cuentas del general Benítez? Como para presentarlo como prueba, de eso no tenemos nada y no son 3 pesos. Estamos hablando de varias decenas de miles de dólares en la venta de ese puño de fusiles que se dice fueron vendidos y que efectivamente mucha gente relaciona a los que fueron originalmente incriminados. Diputado Nery, un gusto, gracias por habernos acompañado. Para mí un placer y un saludo nuevamente a la audiencia y expresar las condolencias al pueblo de Venezuela por el fallecimiento de su embajador en la OEA. Gracias, diputado Nery, por habernos acompañado en el transcurso de esta entrevista para hablar un poco del caso Atilio Benítez. Permítanos una pausa, continuamos con más información nacional en Informa TVX.